El municipio de Maipú con la Subsecretaría de la Producción sigue ofreciendo capacitaciones gratuitas a la comunidad. Junto con el CEA de las Armas, ha retomado el programa de manipuladores de alimentos, dirigido a todos los comerciantes que venden comidas y a los vecinos en general. La estrategia que ha optado el municipio en estos últimos años, en el tema de los cursos de manipulación de alimentos, que es en sí medidas de prevención para lo que es todo el manejo de alimentos y evitar contagios que pueden después afectar la salud de los habitantes, es que continuamos con este nuevo ciclo. En este caso lo vamos a dictar en el hogar de anciano, comienza el viernes 8 a las 13.30 horas el lanzamiento de este periodo de curso de manipulación. Recordemos que hasta el momento es voluntario, pero ya cuando consideremos que la mayoría de la población, del porcentaje que está afectado a los comercios, se cumple un porcentaje alto, va a pasar a ser obligatorio y no se le podrá extender la libertad sanitaria a quien no lo haya aprobado el curso de manipulación de alimentos. También recordemos que como es un curso aprobado a nivel de educación de provincia, sirve para currículum en el caso de gente que quiera trabajar en comedores escolares o en algún repartimiento público o privado. Y también sirve para aquellos jóvenes que quieren trasladarse en el periodo de verano a la costa a trabajar por temporada, que también es válido y se lo van a exigir cuando procedan a cualquier tipo de trabajo de servicio gastronómico o desprendido de comida. Bueno, este curso, como siempre, va a ser dictado por personal capacitado con el TINSEA. Hemos hecho un convenio con ellos para que tenga aprobación de educación provincial. Así que seguramente va a ser dictado por el Ingeniero Galdo. Y presenta un horario mínimo de clases teóricas. En total son seis. Una de ellas es práctica y la demás son todas teóricas. En este caso, bueno, también se aprovechó este lugar del hogar, el Ciano, ya que ahí presenta una cocina y uno puede revisar las partes prácticas en el mismo lugar donde se realiza la parte teórica. Y que mucho personal del hogar necesitaba cumplir con este requerimiento porque se lo pedía el PAMI. Y bueno, se aprovecha todo para ser más eficiente. Todos aquellos interesados que quieran concurrir a anotarse a este o el posterior es que serán dictados, que se presenten acá en Secretaría de Producción, en Madero y Alcina, y con solamente el nombre y apellido, un teléfono y una fotocopia del documento ya son inscritos en el curso.